El ministro italiano de Salud, Roberto Esperanza, anunció este miércoles la extensión de las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno para contener la propagación de la epidemia del coronavirus COVID-19 hasta el 13 de abril. Los datos mejoran, pero sería un error caer en optimismos fáciles. La alarma no se ha detenido y por esta razón es importante mantener todas las medidas de limitaciones económicas y sociales y viajes individuales hasta el 13 de abril, señaló el funcionario. No debemos confundir las primeras señales positivas con una señal clara. Los datos muestran que estamos en el camino correcto y que las decisiones drásticas están dando sus frutos, agregó Esperanza. Según el ministro, será esencial graduar la reducción de las limitaciones actuales, adoptando medidas de prevención adecuadas y proporcionales para evitar que los nuevos y graves brotes de infección vuelvan a explotar. Para el ministro de Salud ahora es esencial no bajar la guardia. Los italianos han dado una gran prueba de madurez. Los expertos dicen que estamos en el camino correcto y que las medidas drásticas tomadas están comenzando a dar resultados. Italia es el país europeo más afectado por la pandemia del COVID-19, con más de 105.792 casos confirmados, 12.428 fallecidos y 15.729 recuperados hasta este miércoles.